El desfile El desfile Chicas, ¿quién sigue? ¿Qué hacías? Nada, hacia la pisa ¡Ay, Dios! Te escuché vomitar ¿Para qué me mentís? Lo puedo controlar, te juro que lo puedo controlar ¿Segura? Sí, sí, segura, segura Bueno, quédate entre nosotros dos Chicas, ¿quién lo saben? Estos son los papeles hermosos ¿Para qué me mentís? ¿No saben esto? ¿Vos te morís? ¿Perdón? ¿Te vas a hacer con ella? ¿Te vas a hacer con ella? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no habías de tener sobre el temita? No te agarras boluda No, no, todavía no sé nada Pero al bien sepa algo te aviso Yo este lunes me estoy yendo a Pinamar con todos los vagos Vuelve en febrero, Lucien Cuando sepas algo, mandame un mensaje No sé si. Salud een Nico, presteo el mensaje. Tengo que avisar que llego tarde. Digo positivo. Estoy embarazada. No, 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 no. Ey, ¿por qué no fuiste hoy? Es que tenía que hacer mil cosas y tuve que volver rápido a mi casa. Ah, bueno. ¿Quieres que vaya a tu casa esta noche? Dale, vení a las nueve. Nos vemos aquí. Un beso. Dale, besos. No, Flor, no me sirvas. No puedo tomar. ¿Desde cuándo? Es que estoy tomando antibióticos y si mezclo... Ay, Mar, dejate de joder. Si estás perfecta. ¿Para qué tomas antibióticos? Es que... no, no es así. Es que... estoy embarazada, Flor. Estoy embarazada. ¿Qué? Sí, me he enterado al mediodía, pero... No sé hace cuánto que estoy. No sé, me va a arruinar la vida, Flor. Me va a arruinar la vida. Bueno, pero... ¿Vos sabes que podría...? Digo, me parece que otra no te queda. Pero... no sé, eso es como... como asesinato. Mira, no sé, es tu vida. Pero... ¿yo en tu lugar? Johnny, la gente está muy loca. Si no vas a comprar nada, ¡vamos! Si no vas a comprar nada, ¡vamos! Eh, ¿qué haces acá? Bueno, tocó muchas veces el tiembro, no me ha atendido, por eso he entrado. Chau, chau, chau. Vamos, chau. Dale. Uh, ahí vienen los otros. Dale, apurá. Chau, chau, chau. ¿Qué haces acá? ¿Vos qué haces acá? Es mi casa. ¿Qué haces fumando eso? No, no. Estaba probando nomás. Sí, seguí probando nomás, joder. No, no. Lucrecia, dale. Seguí tomando nomás así. Y nos vas a terminar contando en todo tu secreto. Fondo por las vacaciones. ¿Qué novedades tenés? No, no te preocupes, que ya está todo solucionado. Flor, ¿ahí más Fernet? Sí, ya va. Julú, anda a buscar a la flor. 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 Chicos, la flor no está. ¿Cómo que no está? Creo que la escuché gritar. Otra vez, la problemática de la inseguridad presente en esta edición de División Noticias. Esa inseguridad que crece, que aflige, que preocupa a un vasto sector de la población. Esta vez tenemos que hablar de la misteriosa desaparición de una menor de tan solo 17 años, de quien sus familiares, amigos y compañeros nada saben, nada se sabe respecto de su paradero. Por eso, para poder completar esta información, ampliarla, estamos en contacto en vivo y en directo con uno de nuestros móviles de exteriores. Allí se encuentra Santiago. Santiago, comentanos, ¿a dónde estás? Entendemos en la casa, precisamente, de la menor desaparecida. Así es, Silvina. Aquí estamos en la casa de Florencia, la joven desaparecida el día de ayer. Hasta ahora no tenemos datos precisos respecto al caso, pero aquí está el oficial Matías Asís y te voy a trasladar con mi compañera Guillermina a ver si ella puede conseguir datos oficiales respecto al caso. Buenas tardes, oficial. ¿Qué nos puede comentar acerca de la desaparición de Florencia? Bueno, la verdad es que no podemos revelar mucha información, solo que una menor de 17 años, llamada Florencia Terrafa, y la policía no pudo identificar que esto se trata de un secuestro. Fijate, creo que sonó el timbre. Estoy investigando y buscando testimonios a ver si alguien puede aportar. Estos son los zapatitos que tu bebé nunca va a poder usar. Estos son los zapatitos que tu bebé nunca va a poder usar. ¿Viste? ¿Qué pensás vomitar? La menor, Florencia, de tan solo 17 años, lleva ya tres días desaparecida. Su familia la está buscando desesperadamente. Nada se sabe respecto de su paradero. No hay noticias... Son 10 pesos. Si no te alcanza la plata, ya sabes qué hacer. Ya, ya le traigo. Pato, préstame cinco pesos. Algo raro está pasando. Chicos, ven. Chicos, pienso todos los días en Flor. No puede ser que hace tres días esté desaparecida y no sepamos nada. Vengan, pasen. Es muy raro que nadie esté para nada. Alguien me mandó un mensaje hoy. ¿De parte de EFE? Sí, era algo muy... ¿Algo personal? Solo Flor lo sabía. ¿Qué está pasando? Encontraron a tu amiga. Yo sabía que iba a volverse. No, pará, pará, pará. Encontraron el cuerpo de tu amiga. No, pará, pará, pará. No, pará, pará, pará. Pato y yo no somos los únicos que recibimos mensajes de EFE, ¿verdad? Yo era bulímica y toqué fondo. Busqué ayuda y conocí gente que me ayudó a cambiar. Empecé a quererme un poco y ahora por fin puedo decir que estoy en paz conmigo misma. Me metí en algo y casi no puedo salir. Podría haber terminado mucho peor, pero por suerte encontré apoyo y ayuda. La solución no se encuentra en una adicción. Solo nos ahogamos en nuestros problemas. Siempre hay una solución para todo. En mi casa no lo estaban pasando bien. Empecé a trabajar. Estoy ayudando con la plata. Nunca más voy a tener que robar algo. Estoy embarazada. No lo planeé. Pensé en abortarlo. Pero no puedo matar a mi propio hijo. Voy a darlo en adopción a alguien que pueda cuidarlo y mantenerlo. Todavía sigo aquí. Y lo sé todo. No lo sé todo.